¿Cuál fue la reunión de la reunión? Ellos entienden que fue por consejo del COEM, pero bueno, inclusive hay otro malestar de varios compañeros porque, para no pagar horas extras, habían llevado a trabajadores de otras áreas que no están vinculadas a la inspección, gente de cultura, deportes. Bueno, eso es preocupante porque en realidad la gente que trabaja en inspección, hacen cursos, se capacitan para hacer específicamente ese trabajo y estaban por ahí llevando a personas no idóneas para cumplir ese trabajo. Entonces, tomamos intervención justamente para esto, para proteger a los trabajadores porque la idea no es llevar a compañeros que por ahí no están preparados para eso y a exponerlos nos parecía que estaba mal. La reunión tenía que ver solamente con eso, digamos. Y después, bueno, también nos enteramos del reclamo de la Cámara de Comercio y bueno, entendemos que eso nos preocupa porque la verdad que estamos, creo que, haciendo las cosas bastante bien. No tenemos casos en Esquel y la idea es, si bien administrar la cuarentena, no flexibilizar, digamos, al punto tal de poner en riesgo a toda la comunidad también. Por lo menos se va a evaluar, volver otra vez al protocolo con el que se venía trabajando. Así que bueno, fue eso, solamente un reclamo muy puntual y entiendo de que el Intendente se comprometió a analizar y la idea es volver otra vez a cómo se venía trabajando.